Yeah, Luca Tram, de General Roca, de Chacramonte Esto se llama Malambo Yeah, me coloco atrás, y esa cinturita me echa pa' atrás Y ahora no quiero bailar, y eso me hace marear Yeah, yeah, la que luz, la que luz, la que luz Esa cola la que echando pa' atrás, 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 atrás Ella ya me busca de nuevo, la bucho en el coche Nos vamos a derroche, y ahora es de la noche Nos vamos pa'l salón Ahora se pone la 10, pero no quiere bailar, la, 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 la Ella ya no me quiere escuchar, cha, 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 cha Yeah, 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 pero ya no saco, pero no me pongo saco Pero esta noche son muy pa' acá, por el bucho en el palambo Esta noche no puedo cantar Esta noche yo te quiero demostrar que el amor es más fuerte Pero así soy valiente Esta noche se puso para el baile, puso caliente No me pongo pa' atrás, 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 atrás Y eso ya no me quiere escuchar, cha, 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 la El águel, lú, 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 lú Ahora sí viene mala bomba, lú, 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 lú Cuá, 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 cuá Ahora me dice mi perro, guá, guá, guá Y ahora sí el sonido que solo frecuento Con este sonido de surgo lento Y ahora sí fue mi mismo momento Yeah Like a lo, like a lo, like a lo Ella me enamoró Esta noche es al menú pa' salón Yeah, yeah, ella me echa la cola pa' atrás, 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 atrás Y ahora me dice que no quiere más, más, mea Eh, pido en la simpleza Y ahora sí ella es una belleza Y ahora me quiere escuchar, cha, 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 cha Y la cola la echa pa' atrás, 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 atrás Muévelo, muévelo, lú, acá atrás Doe drilled No 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 Gracias.